Hola, soy Alexandro Colorado, soy uno de los temas fundadores del Grupo Tequita Valley, en común. Bueno, somos un grupo de personas que nos gusta la tecnología y decidimos hacer una comunidad para poder hablar entre nosotros sobre cosas tecnológicas. Y una de las actividades que queremos hacer como grupo es la de eventos comunes específicos de Latinoamericanos, que somos el Pueblo Libre, que es un evento multinacional que se replica en este día en todo, en todos los países, en España. ¿Por qué? El objetivo del festival es, bueno, tener instalaciones, que las personas se acerquen y que instalen software libre y que prueben en software libre sus equipos informáticos y que también vengan y se enteran de cómo pueden contribuir a ellos a desarrollar el grupo. ¿Con esto de software libre se cumple las reglas del triple?